La melodía Quisiera ser el brillo de tus ojos El pein en que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando camina El pein en que desnuda tu esplendor La melodía La melodía Quisiera ser el brillo de tus ojos El pein en que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando camina El pein en que desnuda tu esplendor 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 El pein en que desnuda tu esplendor